Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de Arte y Cultura, hoy día en la semana número 27, te presento la sesión número 24 de la experiencia de aprendizaje número 7, actividad número 3, titulado Creamos y reflexionamos sobre nuestro proyecto artístico, no te olvides que la imagen nos dice que es lo que vamos a ver el día de hoy Te invito a que leas la competencia, no te olvides que todos los días desarrollamos competencias, las capacidades que desarrollarás tú y tus compañeros Recuerda que todos somos diferentes, algunos corren muy rápido, otros corren muy lento Los desempeños que debes desarrollar el día de hoy, te invito a que leas el propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación y la evidencia de aprendizaje que debes de enviarme Y no te olvides que estoy para ayudarte antes, durante y después de la competencia Vamos a ver, espero que te encuentres muy bien de salud, te invito a que veas el video de principio a fin para que puedas entender la sesión del día de hoy Así que empezamos Muy bien chicos y chicas, te acuerdas que en las clases anteriores de estas tres semanas hemos estado hablando del programa PowerPoint, ¿verdad? Entonces ya examinaste PowerPoint, ¿te acuerdas que te dije que examiné el PowerPoint en la segunda clase? Luego ya hemos planificado en la segunda clase, también ya tenemos tu planificador y ya me enviaste tu planificador Luego también te pedí que en la segunda clase hagas tu boceto o tu prototipo, ¿verdad? Ya me enviaste tu boceto de tu catálogo virtual Entonces ya tenemos la práctica en PowerPoint, ya tenemos el planificador, ya tenemos el boceto, prototipo ¿Qué es lo que nos falta hacer entonces el día de hoy? Nuestro catálogo, ¿ok? Nuestro catálogo virtual ¿Y de qué va a tratar nuestro catálogo virtual? Pues de difundir las innovaciones de las manifestaciones artístico-culturales peruanas que tenemos en nuestra localidad o en nuestro Perú, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, llegamos a la parte final de hacer nuestro catálogo virtual Muy bien, ¿te acuerdas que vimos esto en la primera clase, verdad? Esta primera imagen, ¿qué es lo que decíamos? ¿Te acuerdas? Muy bien, muy bien Pues decíamos que la parte de la artesanía estaba cerrada y por lo tanto nosotros no podemos comprar Y los artesanos no pueden vendernos sus productos Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? El catálogo, ¿ok? El catálogo virtual Entonces, vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo ayudará tu catálogo a difundir las manifestaciones artístico-culturales que innovaron en época de pandemia? Repetimos Tu catálogo, ¿de qué va a tratar? Repetimos de las actividades o de las manifestaciones artístico-culturales que innovaron en época de pandemia Subrayo, época de pandemia Entonces, no te olvides responder aquí, ¿ah? Época de pandemia Entonces, ¿qué quiere decir? Que tus trabajos o las imágenes que ven en tu catálogo tiene que estar relacionado con la temática de pandemia Por eso, en la primera clase hemos visto que los artistas estaban haciendo sus representaciones con temática de pandemia ¿Te acuerdas, verdad? Mira cómo sus obras están haciendo con la temática de pandemia Aquí están enmascarados ¿Te acuerdas, verdad? Sus trabajos están hechos con la temática de la pandemia ¿Quiénes hacen esto? Nuestros artistas Ahora, cuando te digo una manifestación artístico-cultural ¿Solamente quieres ir a guacos, a cerámica, a artesanía? No Las manifestaciones artístico-culturales son muchos Música, danza, baile, teatro, cine ¿Te acuerdas, verdad? Por eso, en la primera clase, yo te mandé a buscar por tu región, por tu localidad Las manifestaciones artístico-culturales relacionadas a la pandemia Entonces, ¿te acuerdas que te dije? ¿Por qué este muñequito llamado... ¿Cómo se llama este muñequito? De la tienda Don Pepe, ¿no? Ya ¿Por qué este muñequito está usando mascarilla aquí? ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia ¿Por qué este polo llamado Corona ahora tiene coronavirus? ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia ¿Por qué este emoticón, que lo conocemos, ahora está con una mascarilla? Porque estábamos en pandemia Este polo que está aquí ¿Por qué le habrán dibujado coronavirus? ¿Por qué? Porque estábamos en época de pandemia Entonces, ¿ya entendiste? ¿Por qué existen estas figuras? Porque estábamos viviendo en época de pandemia Entonces, en tu catálogo ¿Qué imágenes debe de ir? Catálogo ¿Qué va a ir? Imágenes relacionadas con la temática de coronavirus Por eso te mandé a buscar por tu zona Aquí, estas piñatas, estos globos ¿Están con la temática de coronavirus o no? ¿Qué ha hecho el señor? Ha hecho temática con el coronavirus Por eso existe En las paredes que dibujan Mensajes sobre el coronavirus Si no hubiera coronavirus ¿Existirían estas imágenes? No, ¿verdad? Entonces, ya te diste cuenta Que en tu catálogo Debe ir imágenes Con la temática del COVID-19 Y por eso hay piñatas Hay nacimientos Hay disfraces Hay máscara Hay juguetes Hay globos Hay pollerías Hay... ¿Qué más? Un llaverito Una taza Entonces, hay muchas temáticas Sobre el coronavirus Entonces, habrás visto dibujos Imágenes El CD La vacunatón Los afiches Los lemas Aquí, cuando subes a una mototaxi Un taxi Hay estos afiches Del mantenimiento Del distanciamiento social Usa alcohol No tocar ¿Por qué existen estas cosas? Porque estamos en la temática De pandemia En tu catálogo ¿Qué va a ir? Imágenes Con la temática de pandemia Pero no vayas a pensar Que solamente es Huacos Artesanías Música Vídeos musicales También es una manifestación Artístico-musical ¿O no? Los polos Aquí, cuando hay un lavadero Afuera de los mercados Hemos visto que están Estos tanques Lavándose ¿Por qué se habrá hecho Estos tanques con lavaderos? Porque estamos En tiempo de Pandemia ¿Por qué existirá este pollo? Este pollito Con su mascarilla Porque estamos En tiempo de pandemia Entonces, ¿por qué hay tortas? ¿Por qué hay polos? ¿Por qué toda esta temática? ¿Por qué toda esta manifestación Artístico-cultural Existe? Porque estamos En época de pandemia Y como los artistas Ahora están haciendo Sus trabajos Relacionados Con la temática De pandemia Entonces, ya sabes Que en tu catálogo Va a ir Imágenes Relacionadas Con la temática De la pandemia Muy bien Espero que me hayas entendido Hasta aquí Entonces, la pregunta es ¿Cómo tu catálogo Ayudará A difundir Esas manifestaciones Artístico-culturales Que innovaron En época de pandemia Muy bien Teniste Porque de acá A cinco años A diez años Cuando vuelvas a ver Tu catálogo Dirás Este catálogo En el 2021 Cuando había pandemia ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque en tu catálogo Debe de haber Imágenes Relacionadas Con la temática De pandemia Si no hay Ninguna temática De pandemia Pues tu catálogo Es un simple catálogo Común y corriente ¿Ok? Espero que me hayas entendido Esta parte Entonces, no te olvides Responder la pregunta Aquí Ahora sí Puedes elaborar Tu catálogo Virtual o manual ¿Cómo es eso? Profesor Estando en la computadora Ya listo para trabajar Necesitamos Los insumos Para hacer Tu catálogo Virtual ¿Y qué necesitamos? Te acuerdas Que en la primera clase Te pedí Que busques Esa manifestación Artístico-culturales Aquí tenemos Uno, dos, tres Y luego Esa manifestación Te pedí Que completes Estos datos De esta manifestación Artístico-cultural Entonces, ya tenemos Las tres imágenes Porque ya buscaste Ya conseguiste Esas tres imágenes ¿Ok? Luego te pedí Que hagas tu planificador Para que hagas Tu catálogo virtual Y ya tienes Tu planificador Del catálogo virtual ¿Qué es lo que me falta? Nuestro boceto O nuestro prototipo Que también ya lo tienes Entonces ¿Qué es lo que nos falta hacer? Nuestro catálogo virtual Hoy vamos a ver Los bocetos Que me enviaste Mira, aquí tenemos Un boceto Que me enviaste Entonces, ya tengo Una idea Aquí vas a hacer Uno, dos, tres Imágenes Acá va a ir un título Luego tenemos Por aquí Otro boceto De tu catálogo virtual Bueno, está bien Aquí tenemos Otro boceto En Powerpoint Aquí tenemos Otro boceto En la cual También ya sabes Dónde van a ir Las palabras Exactamente Aquí ya sabes Que va a estar puesto Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Veo que está ordenado Aquí también tenemos Otro boceto Como va a ir Tu catálogo virtual Luego tenemos aquí Otro boceto Como ves tu catálogo virtual Aquí me está diciendo Que va a ir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis imágenes Con un texto Acá un título Muy bien Luego aquí veo Que tienes otro boceto Que me vas a enviar Muy bien Aquí está otro boceto Como me va a enviar Tu trabajo Luego aquí tenemos Otro boceto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Pues veo que aquí tienes Nueve manifestaciones Artigo culturales Que has encontrado En tu localidad Y está muy bien Muy bien Aquí vamos a ver tu boceto Luego aquí tenemos Otro boceto De tu catálogo virtual Muy bien Una vez que ya me has enviado Tu boceto De catálogo virtual Entonces hoy día Vamos a poner Manos a la obra Para hacer nuestro catálogo Virtual Entonces Estando aquí Te digo Que tus imágenes Sobre el catálogo virtual Deben de ser Sobre la temática Del coronavirus Por ejemplo Esta imagen que está aquí ¿Es una temática Del coronavirus? No No es una temática Del coronavirus Porque si tú ves Esta imagen No tiene temática Pero si yo le pongo Esta mascarilla A este dibujo ¿Tendrá la temática Del coronavirus? Si, verdad Entonces La imagen que vas a poner En tu catálogo Deben ser con temática Del coronavirus Recuerda Si está sin temática Pues es un catálogo Que no he pedido Tiene que ser la imagen Con la temática Del coronavirus Ok Una vez que estés En la computadora Te doy estos Pequeños consejos Para que puedas Trabajarlo Uno Busca un espacio Tranquilo Donde puedes hacer Tu trabajo Dos Debes ir en tu catálogo Dice aquí Tu catálogo Dibuja O fotografía ¿Cómo es eso? Profesor Si yo no encuentro Una manifestación Artístico-cultural En mi localidad Si no encuentras Pues cuál es La otra opción Dibujarlo Profesor Yo vendo ropa Profesor ¿Puede ser una manifestación Artístico-cultural Mi ropa? Si Pero si en tu ropa Tiene una temática De coronavirus Tiene o no tiene A ver voy a buscar Profesor No profesor No tiene Entonces puedes dibujar Un polo Y poner ahí A luchar contra el coronavirus Acabemos con el coronavirus Entonces ahí Si está la temática Del coronavirus Entonces si no encuentras Una imagen Una manifestación Artístico-cultural Para que lo tomes foto Pues la otra opción Es poder dibujarlo Tres Debes usar Powerpoint Pues de insertar El programa Ya debes haber aprendido Como te dije En la clase anterior Te mandé a que practicaras Cuatro Insertar diapositivas Bueno tú ves La cantidad de diapositivas Que puedes hacer En tu catálogo Cinco Revisa los recursos De otras experiencias De aprendizaje Como los elementos Donde ver tu color Donde ver el fondo Donde ver la imagen Entonces tú ya vas Ordenando Cómo ver tu catálogo Seis Otro consejo Revisa tu prototipo Y ve marcando Lo que vas avanzando Si tú Vas haciendo tu prototipo Anda marcando Las cosas Que ya estás haciendo En Powerpoint Y así te vas A terminar más rápido Siete Incluye otros elementos Como si vas a insertar Una imagen Pues recuerda Que debe ir Bien bonito La imagen aquí O ponerle color Ponerle fondo Siete Recuerda que cuando pongas Esa manifestación Artístico-cultural Debe ir un título Y dentro de ese título Debe ir una pequeña descripción Y dentro de esa pequeña descripción Debe ir el contacto Si no sabes el contacto Pues puedes inventarlo O poner tú tus datos Recuerda esta parte de aquí Por favor La manifestación artístico-cultural El título La descripción Y el contacto Para poder comprar Esta pieza Digamos Que estás Que estás Exponiendo en tu catálogo Cinco Revisa cómo va quedando Dándole clic Claro Cuando vas avanzando En Powerpoint Fíjate cómo va quedando Tu catálogo Para que veas Que puedes modificar Que puedes aumentar O que puedes quitar Y por último Convierte tu catálogo En PDF Ok Así como yo hago La clase en Powerpoint Y te envío al final De la clase en PDF Entonces chicos y chicas Esto es unos consejos Para algunos compañeros Que van a usar Powerpoint Recuerda que puedes hacer Otra aplicación Para hacer tu catálogo virtual Ok Por ejemplo Acá tenemos un catálogo virtual Te pregunto ¿Este catálogo virtual Tiene la temática De COVID-19? No tiene la temática De COVID-19 Pero es un catálogo virtual Sí Pero yo te pido Un catálogo Con la temática De COVID-19 No un catálogo Cualquiera Ok Entonces aquí te dejo Una página web Cómo puedes hacer El catálogo virtual No solamente hay una página web Sino hay programas En la cual te ayudan A hacer catálogos Ok Aquí te dejo unos tres Y hay una aplicación También que ayuda A hacer catálogos Bueno Aquí te dejo Más opción Entonces chicos y chicas Es hora de hacer Tu catálogo virtual Entonces Si tú has visto Los catálogos artesanales De nuestra región Lima provincia Pues el catálogo Que está aquí Si quieres verlo Simplemente le hace un clic Aquí Y te lleva a ver El catálogo Pero recuerda Que tú Quizás piensas Que vas a hacer Un catálogo De nuestra región Y si tú vas A nuestra región Vas a encontrar Estas artesanías Que tenemos En nuestra región Ahora no vaya a ser Que tú copies Las imágenes De las artesanías De nuestra región A tu catálogo Te pido Estas artesanías De tu región ¿Tienen temática De coronavirus? Si tienen temática De coronavirus Pues bienvenido Está bien Pero si no tienen Temática de coronavirus No Digamos Es lo que te pido En nuestro catálogo Por ejemplo Esta canasta De aquí Es una artesanía Si ¿Lo vas a hacer En tu catálogo? No ¿Por qué? Porque no tiene La temática De COVID-19 A menos que aquí Este Pueda un coronavirus O que diga Por acá Luchar contra el coronavirus O vacúnate O ponga el hombro Entonces ahí Recién tienen La temática Pero como no la tiene Pues no es Una artesanía Relacionada A la temática De COVID-19 ¿Ok? Así que no vais A cometer ese error De copia Por eso Tu catálogo virtual Que no tiene Temática de pandemia No cometas Este error Para el trabajo El día de hoy Ahora cuando te digo Artesanía Tú de frente Vas a buscar Artesanía Recuerda que La manifestación Artístico-cultural No solamente Es artesanía Sino también Es música También es canto También es pintura Si no quieres O no puedes O no tienes Las condiciones De hacer un catálogo Virtual Porque no tienes Computadora No tiene estable Se te malogró La luz O no tienes luz O quizás Se caducó El código Del OFIC Que nos pide Clave de activación Puede ocurrir Muchas cosas Entonces la otra opción Es hacer Un catálogo Manual Puedes hacer Tu catálogo Manual Entonces agarras Tu lápiz Tu regla Y empiezas A hacer tu catálogo Manual Pero te pregunto Este catálogo Manual Que está aquí ¿Tiene la temática De COVID-19? Esta persona Que están aquí Están con mascarilla Está por aquí Un COVID-19 ¿Hay algún indicio Que me diga Que nos habla Del COVID-19? No, ¿verdad? Entonces no es Este trabajo Una temática De COVID-19 Porque Como te digo Aquí está la fecha 2021 Digamos Estamos en el 2050 Y veo este catálogo Que nos habla De la temática De COVID-19 Tú abres Y no vas a encontrar Ni una temática De COVID-19 Así es Nosotros queremos Que nuestro catálogo Tenga la temática De COVID-19 Y por este ejemplo No tiene Y por lo tanto Este catálogo manual No tiene temática De la pandemia Que estamos viviendo Luego Este trabajo Que te llama La app en papel Que está Que te está pidiendo El área de EPT También un catálogo virtual Pues no me vayas A mandar este trabajo Porque estos trabajos No tienen la temática De COVID-19 Pero si tienen la idea Si no puedes hacerlo Virtualmente Puedes hacerlo manualmente Pues aquí nos dice Que puedes hacer El formato De la computadora O del celular Lo puedes dibujar Y puedes hacer Tu catálogo manual Ok Entonces recuerda Que este catálogo manual No tiene la temática De pandemia Recuerda que tú Tienes que hacer Un catálogo De acuerdo a la temática De la pandemia Entonces Este dibujito Del artesano ¿Tiene la temática Del COVID-19? No No tiene la temática Del COVID-19 Pero si le pongo Su mascarilla ¿Tendrá la temática Del COVID-19? Si tiene Entonces recuerda Que las imágenes Que van a ir En tu catálogo Tiene que ser Con la temática Del COVID-19 Listo Ahora vamos a responder La siguiente pregunta ¿Cuáles son las preguntas? Primera pregunta Dice así ¿Qué es lo que más Me agradó Del proyecto que realicé Y qué es lo que menos Me gustó Y por qué Entonces ¿Qué es lo que te gustó De tu catálogo virtual O manual? Me dice Que es lo que te gustó Y qué es lo que no te gustó Segunda pregunta ¿Estoy satisfecho O satisfecho Con el resultado Que he obtenido Tu catálogo virtual Que ya está terminado Listo ¿Te quedó como lo esperabas? Sí, me quedó como lo esperabas Me quedó como yo quería O no te quedó Como tú querías No me quedó Creo que me faltó esto Creo que mi planificador Con mi catálogo Era indiferente Bueno Tú respondes ¿Cómo te quedó tu catálogo? ¿Qué podría mejorar Para la siguiente vez Que realicé un proyecto similar? Si para la próxima clase Te pido que hagas Un catálogo virtual ¿Qué mejoraría? Ah, profesor Ahora sí Voy a darme más tiempo Ahora sí Voy a estudiar Ya no voy a arrumar De trabajo Ya no me voy a madurar Ya no voy a estar saturado Voy a darme Voy a leer más Voy a practicar más En PowerPoint No sé A ver ¿Qué podría mejorar Para la siguiente clase? ¿Qué opina mi familia O mis amigos Amigos Sobre el proyecto concluido? Entonces Tu trabajo Y tu catálogo virtual Recuerda que debes De compartirlo Con tus familiares O con tus amigos Para que te den Algunas opiniones Que podías mejorar Que podías quitar ¿Ok? Logré generar La reacción Que esperaba Al mostrarle Mi catálogo En tu planificador Me dijiste Que sí Tenía que haber Una reacción Entonces tu catálogo Final Llamó la atención Sorprendió O no llamó la atención Y más dejó dudas ¿Qué es lo que hace pensar? ¿Y qué mensaje Y significado Le transmite Tu catálogo virtual? ¿Qué te dicen? Está muy bien Hay que mejorarlo Me hizo sentir bien Me hizo sentir mal Recuerda Que ese catálogo Tiene que ir Con imágenes De la temática Del COVID-19 ¿Para qué? Para hacerle pensar Para darle un mensaje Un significado Que hay que reflexionar Y que estamos en pandemia Recuerda que el virus Todavía no se va Entonces chicos y chicas Cuando termines tu catálogo Y me envíes Yo te voy a dar Las siguientes observaciones Mira que te estoy advirtiendo ¿Tu catálogo virtual Tiene el texto de presentación O introducción? Recuerda Yo te voy a preguntar ¿Tu catálogo virtual O tu catálogo manual Tiene texto de presentación O introducción? Mira que te estoy advirtiendo Dos ¿Tiene dos o tres Manifestaciones de artículos culturales? O sea Tiene dos a tres imágenes Quizá pones cuatro Cinco o seis Su leyenda Donde te dije Que debes de escribir Incluye el título Está el nombre del autor O la autora Los materiales La técnica con que se realizó Si no sabes Quien es el autor O la autora Pues puedes poner Tú como autor O autora O puedes poner O inventar Algún nombre Entonces Tu imagen O dibujo Recuerda que si no pones Una imagen Puede ser un dibujo Y esto es lo que debe de ir También te voy a preguntar ¿Tu reflexión Sobre la importancia De estas Para representar Situaciones de la vida cotidiana Para tomar conciencia De lo que vivimos hoy De lo que vivimos hoy ¿Qué vivimos hoy? En pandemia Entonces en tu catálogo ¿Hay alguna reflexión Sobre mi catálogo Está relacionado Con la concientización Sobre la pandemia Que estamos viviendo O mi catálogo Representa ¿Hay alguna referencia Al catálogo Que estamos viviendo En tiempos de coronavirus Que miren Debemos tener cuidado Porque el coronavirus Está aumentando Está matando mucha gente No hay que salir A la fiesta Cumpleaños Matrimonio Porque está aumentando El delta plus Bueno no sé ¿Hay alguna reflexión En tu catálogo Sobre lo que estamos viviendo? O como Estuvimos encerrados No tuvimos dinero Y que esta pandemia Nos ha cambiado la vida Entonces No hay alguna parte De esta reflexión Mira que te estoy advirtiendo Que este es de color rojito Si no tienen Te voy a decir No me has enviado Estas partes de aquí Tu catálogo Tiene esto No te olvides Luego de haber enviado Tu catálogo También te voy a preguntar Elaboré mi catálogo Teniendo en cuenta Mi planificador Y boceto ¿Sí o no? Si pones sí Bien Si pones no Ahí me explica Aquí Ponemos ya Sí Elaboré mi catálogo Porque es como dibujar Un carrito Te digo A ver Dibújame un carrito Dibujas un carrito De frente O primero planificas A ver Mi carrito Va a ser de color azul Va a ser con las llantas Tal Va a ser de esta forma Tal Ya planifique Ahora sí Voy a hacer mi carrito O de frente A hacer el carrito Y después planificar Por eso va la pregunta Elaboré mi catálogo Teniendo un planificador Y un boceto Sí ¿Qué ideas nuevas Tengo al respecto? Pues el planificador Nos ayuda mucho Y cuando hice Mi catálogo virtual Pues me cambió de idea No era igual Me hizo ver más cosas ¿Qué me gustaría Seguir explorando? Pues bueno La planificación Y hacer boceto Es muy importante Porque nos ayuda A tener una visión ¿Qué debemos de hacer? Pues bueno Ya tú pones ahí Utilicé Las funciones de PowerPoint Si utilizaste PowerPoint Pondrás sí Y si no utilizaste PowerPoint Pondrás no Anoté los comentarios De las personas A quienes presenté Mi proyecto Artístico Y recuerda Que debes demostrar Tu trabajo A las personas ¿Ok? Para que tengan su opinión Por favor Hace eso Me dirás Si lo hice profesor No lo hice profesor Y completas aquí Y para terminar Chicos y chicas Las preguntas de auto reflexión ¿Qué es lo que nos dice? Los aprendizajes Con los que me quedo Al analizar La manifestación Artísticos culturales Que innovaron en tiempos De crisis sanitaria Son De los tantos catálogos E imágenes Que está en tu catálogo ¿Qué te hace pensar? ¿Qué analizaste? ¿Cómo así lo escogiste? ¿Cómo así te llamó la atención? Mira que tú tienes que poner Imágenes relacionadas Con la temática Del COVID-19 5 Bueno Lo que más me ha gustado Al elaborar mi catálogo ¿Qué es lo que te gustó Al hacer tu catálogo Con la temática Del COVID-19? Al elaborar Mi proyecto artístico He tenido algunas dificultades ¿Cómo? ¿Cuál han sido las dificultades Para hacer? Quizás no sabías Escoger la imagen Quizás no sabía Hacer un catálogo Quizás no sabías Hacer PowerPoint O quizás no tienes materiales No tengo un lapicero Regalas Plumón Y luego ¿Cómo superaste? ¿Superaste ese problema O no lo superaste? ¿Ok? Y 5 Dice Última pregunta Lo que he aprendido En esta experiencia Lo aplicaré En otros trabajos ¿Cómo? Recuerda que en el área De PT También te están pidiendo Hacer un catálogo Virtual Pero, 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 pero No me vayas a enviar Tu trabajo De PT Porque el mío Es diferente Es con la temática De COVID-19 Es con la presentación Y es con una reflexión Por favor Así que Esa es La clase del día de hoy Y esta fue la práctica Cómo te voy a evaluar Aquí están los criterios De evaluación Y no te olvides Que te dejo la clase En código QR Y la práctica En código QR Si quieres ver La siguiente clase Las clases anteriores Que te faltan Simplemente le hace un clic Aquí ¿Ok? Entonces la práctica Calificada del día de hoy El lema es Lo importante No es hacer un catálogo Profesional Sino Como a ti te gusta ¿Ok? Esta fue la práctica Calificada del día de hoy Y esta es la sesión Del día de hoy Espero que hayas entendido Y si no has entendido No te olvides Que te espero En la clase Del aula virtual Del día de hoy Y te agradezco mucho Que hayas visto El video de principio a fin Y nos vemos En la próxima clase Cuídate mucho Nos vemos